Los niños desde infantil y primaria del CEO Ignacio Aldecoa han regresado a clase tras dos días protagonizando una huelga a modo de protesta por la falta de nombramiento de un profesor tutor. Hoy la nueva directora insular de educación se desplazaba hasta la octava isla para tranquilizar los ánimos. Hemos tenido una pequeña reunión con ellos y en sucesivas ocasiones vamos a tener reuniones en donde ellos nos van a presentar sus peticiones y la consejería, la dirección insular hará todo lo posible por darle soluciones a todas esas peticiones. Desde la consejería de educación se explica el retraso que se ha dado con el nombramiento del profesor tutor solicitado por los padres. Esta es la cronología de los hechos. Hubo un problema en el nombramiento que no se nombró el viernes, no se pudo nombrar el lunes porque en Gran Canaria fue festivo, pero el nombramiento se efectuó ayer y ya hoy desde por la mañana se incorporó. Si bien matiza que desde el primer día de la vuelta al cole los niños tuvieron a su disposición un profesor volante que se incorporó el lunes al colegio. Desde el principio de curso, que fue el lunes día 9, estos dos días han tenido un profesor que ha ofrecido la dirección insular de educación, ha enviado un profesor sustituto que es un volante, con lo cual los niños han estado en todo momento con un profesor. El plante de los padres racioseros fue la incidencia más destacada del arranque del nuevo curso escolar en Lanzarote.